Hola amigos de maderareclamada.com, volvemos con los videos del martes luego de un breve descanso. Primero que nada, muchas gracias, estoy muy contento, hemos pasado muy poco tiempo, más de mil suscriptores, los comentarios, me encanta que comenten, que contestemos, que hablemos y que sigamos conversando en todo en este mundo apasionante de la madera. Ya les he hablado en otros videos, esta es una herramienta fundamental, ¿no? La sierra circular, y este video va a tratar del mantenimiento a la hoja de la sierra circular. La hoja de la sierra circular, pero se va llenando con un tiempo de óleos y resinas que tienen las propias maderas, que van quedando adheridos. Esto hace que no haga muy bien el trabajo, y esto es necesario limpiarlo. Hoy vamos a hablar de cómo limpiar la hoja de la sierra circular para dejarla como nueva. Bueno, aquí tenemos mi sierra circular, como pueden ver en la hoja, estas marcas que tiene aquí, esto es lo que les digo, ¿no? Esto es el aceite, la resina que va quedando pegada, tanto por adentro del diente, como por toda la hoja. Esto hace que la hoja no gire tan libremente en la madera, y no corte tan bien. Entonces conviene. Lo que tenemos que hacer es remover el disco. Esto ya depende de la sierra que tengan, normalmente tienen una tuerca, o puede que tengan una cabeza Allen, y la sierra debe haber venido con la herramienta para removerlo. Todas las sierras tienen en algún punto una fijación, que lo que hace es estancar el disco. Estancamos el disco, ponemos, y ahí giramos, colocamos en la puerta. Después que la soltamos un poquito, ya la podemos sacar con la mano. Bueno, otra cosa importante es, cada vez que hacemos esto, aprovechar y estas partes ponerles aceite, un aceite lubricante. ¿Por qué? Para que luego no estén tan duras a la hora de sacarlas. Lo mismo en el, en el, en el, cuestión. Conviene poner aceite lubricante y lubricar cada vez que hacemos esto. Aquí está mi disco. Como pueden ver, bien sucio, como nos contaba. Es un disco que ya tiene mucho tiempo de uso. Y también esto va a depender de las maderas que trabajemos, ¿verdad? Por ejemplo, maderas como el pino, que tienen más resina, son más propensas a dejar estas marcas en el disco y hacernos esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay muchas formas de limpiar el disco, inclusive venden productos especiales. Yo creo que todo eso es una tontería. Y yo simplemente lo limpio con agua tibia y un poco de jabón. Entonces sumerjo el disco en el agua tibia con el jabón. Lo dejamos ahí un poquito, que repose. Un minuto, dos minutos, tampoco hace falta más. Tomamos el disco de nuestra sierra, ¿verdad? Y con un cepillito, que se ven ahí en cámara, pues sale impecable. Hay gente que usa tiner, aguarrás y otros solventes, intoxicándose de ellos, el medioambiente y todo lo demás, y es innecesario. El agua no le va a hacer nada al disco, ¿por qué? Por varias cosas. Primero, porque tiene un proceso, ¿verdad? Que es inoxidable. Y segundo, porque lo vamos a secar ese día cuando terminemos el trabajo de limpieza. Pero ven cómo va quedando, ¿no? Que no estoy haciendo ni esfuerzo. Esto es automático y ya vieron cómo estaba el estado listo. De un lado y del otro, ¿eh? Hay que hacerlo de los dos lados. Lo vamos a poner un poquito más en agua. Para que siga aflojando. Lo importante es que el agua esté tibia y así, porque eso va a ayudar y ponerle un poquito de detergente. Que tengan en casa, incluso para todos los lados. Una vez que terminamos con todo lo que es la cara externa del disco, tenemos que ocuparnos de los dientecitos. Para eso, lo que vamos a hacer es, vamos a usar una lija al agua. La más fina que puedan encontrar. Se encuentran de 1200, 1500, 2000, no sé, eso depende un poco cómo son en cada país las grabaciones de lija, pero bueno, lo importante es que sea muy, muy fina. La más fina que encuentre. Entonces, cortamos un pedacito de lija y con algún tipo de cartoncito, yo voy a usar una tarjeta de crédito vieja. Vamos a ir por el lado de adentro del diente. De metal siempre son al agua, hay que mojarlas un poquito, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, aquí tengo la vieja tarjeta de crédito. Esto es para darle un uso a la tarjeta de crédito. Es por el lado del frente del diente. ¿Ven ahí? Es apenita, porque tampoco queremos matarle el filo que ya tiene el diente. Es simplemente remover la suciedad. Es esto. Así, está acá, está acá, está acá, está acá, todos los dientes. Removemos bien toda la suciedad de todos los dientes para que queden limpios como el primer día. Y van a ver que el corte, parece broma, yo la primera vez que lo hice, porque me lo dijo un amigo, en realidad pensé que estaba haciendo un trabajo que bueno, que igual valía la pena y tal, pero no pensé que iba a mejorar el corte de la boca, mejora. Ahora simplemente la secamos bien seca. También podemos usar si tenemos una pistola de calor, un secador de pelo. En verdad, si el día está bueno y hay sol, al sol y con un repasador, cuidado, sí, no cortarse, los dientes cortan. Hay que tener un poquito de cuidado, de no agarrar nunca los dientes. La parte está de aquí, darle un poquito de aceite a través de estos multibusos. Un buen aceite, compren el, es apenita, ¿no? Un poquito solamente la parte de los dientes. Eso va a ayudar a repeler la humedad, a repeler también que se peguen los aceites de la resina de la madera, va a tener mejores condiciones todavía el disco y que corte mejor. Ponemos el disco, siempre acordarse del sentido en el que va el disco, ¿verdad? A veces pierden estas marcas y uno ya no sabe cuál era la cara en la que va el disco, pero bueno, es importante ver el sentido de los dientes, tiene que ir al callar. Ponemos, en este caso, la arandela esta de sujeción. Acuérdense que le había puesto aceite a todas estas cuestiones, ¿no? ¿Para qué? Para que la próxima vez, normalmente esto no es una cosa que se haga muy seguido, entonces para que no se ajusten. Una vez perdí una de estas, porque nunca se pudo sacar el tornillo, quedó como soldado. Entonces trancamos acá, trabamos la hoja y ajustamos. Ahí está lista para volver a usar y ver qué tal corta. Perfecto, esto es una madera de palo, de pino. Ya le digo, esto es una técnica muy fácil, muy simple, para poder recuperar y dejarla como nueva, su hoja de sierra. Ahí bien. ¿Cómo queda? Si te gustó el video, te pareció útil, no olvides darle like, dedito para arriba, compartir y demás, y comentar si tenés alguna duda o lo que sea, que para eso estamos. Muchas gracias por los minutos prestados.